En el Policlínico Rizzo, hemos creado un área exclusiva para las pruebas rápidas del COVID-19, con todas las medidas de bioseguridad. Debes venir en ayunas, mínimo 3 horas. La toma de muestra es de sangre venosa, de suero o plasma, para mayor efectividad. Estamos autorizados por el MINSA, con registro en el CISCOVID. La entrega de resultados es en 3 horas, por correo electrónico o vía WhatsApp. El resultado es firmado por un patólogo clínico. Te esperamos en la Avenida Arequipa, 1908, Lince. Informes al 998-804-059. Solicita también cotizaciones para empresas.